¡Qué bonito despertarse así! ¡Qué rico se duerme a tu lado! ¡Vamos levantándonos! ¡Nos han robado! ¡Ay, malditos rateros desgraciados! ¡En esta ciudad ya no hay respeto! ¡Estamos desamparados! ¡Tudititos se han llevado! Las autoridades se preocupan más por sacarse los ojos entre ellos que por el pueblo. ¡Nuestros zapatitos! ¡Mis tirantes! ¿Qué cosa le está pasando a este país? ¿Hasta cuándo? Tranquila, tranquila. Vámonos nomás. Agarra eso. ¡Qué barbaridad! ¡Ve tranquila! ¡Ay, arroba cuna! ¡Cuándo el pantalón! ¡Miren para otro lado! Para eso sí tienen ojos. Don Gilberto, buenas. Doña Olinda, buenas. ¿Qué tendrán de buenas? Esta ciudad de rateros. ¡No nos cuidan! ¡Se va a acabar el agua caliente! Ella se baña con agua fría. No te preocupes. En esta familia ya estábamos completos. Ahora hay que esperar para usar el baño. Entonces, levántate más temprano, pues. Como los que estuvieron antes. Buenos días. Buenas para ti. ¡Qué falta de consideración! Te demoras demasiado en el baño. Ay, pero solamente demoré cinco minutos. Bueno, la próxima demórate dos. Teresa, ¿qué modales son esos? ¿Por qué le hablas así a mi prometida? Claro, claro. La señorita tiene quien lo defienda. Yo puedo defenderme sola. ¡Ah, ya escuchaste, papito! Acá la Olinda dice que puede defenderse sola. Teresa, Elena, Concepción. ¡Coyazos, camacho! No te voy a permitir esas actitudes. Y yo no voy a permitir que tu noviecita esté caminando acá como si esta fuese su chacra. Mira, si no te gusta nuestra relación, por lo menos guárdale respeto. Mira, papito, si vamos a hablar de tu relación, entonces traemos un banquito acá y conversamos hasta el día de mañana. ¿De qué estás hablando? Si tú estás a punto de romper la tuya por niñerías. ¿Tú crees que no me he dado cuenta? Caspar y tú solo pelean por sonceras como dos bebés. ¿Y te atreves a hablar de mi relación? Si tú estás payaseando con tus sentimientos, por favor, Teresa. Claro, don Gilberto. Supongo que usted sí puede hablar de los demás, ¿no? Permiso. Ay, hijita. Ahí estás peinadito para ponerte... A ver si dejan el jolgorio. Dile a tu jilguerito que necesito una aguja punta roma. Teresita, pero si está a tu lado... Ya. Eh, Teresita dice que si tienes una aguja punta roma... Dile a la clienta que son ochenta céntimos. Ay, tu papá te está con... ¡Acá está! Y dile que se quede con el vuelto. Yo sé que te quieres con él. Dile que no me pienso quedar con nada. Aquí está su vuelto. El señor jilguerito es muy digno. ¡Lo soy! El señor jilguerito es muy maduro. ¡Lo soy! Si fueses tan maduro, no hubieses estado con una chica a la que recién conoces y a la que le doblas la edad. ¡Díjate de esas niñerías! A ti no te gusta la pareja de tu papá. Haces pataleta. No te gusta como tu enamorado te pide matrimonio y haces otra pataleta. ¿Ves? ¿Ves cómo lo has cambiado? Mi papito no era así. Dile a esa muchachita que es más cerca que una mula. Dile a ese señor que no me interesa lo que tiene que decirme. Felicita. Bueno, paro. ¡Gracias! 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 Este señor, enhorabuena, ya debe 420 ¡Gilberto! La bebé se ha caído, se ha sacado la chochoca, la micheta ¡La bebé! ¡La bebé! Se ha sacado la mugre, está en su cuarto, en su cuarto ¿Qué pasa? ¿Ah? ¿Estás bien? No te has golpeado nada Y no salen de ahí hasta que se amisten Tu mujercita nos encerró ¡Abre, olindita! Ya les dije que hasta que no se perdonen no van a salir de aquí ¿Pero hasta qué se cree? ¿Se pasó? Tortolita, así no vas a conseguir nada ¡Hablen bonito, pues! ¿No son padre e hija? Con palabras amables se arreglan todos los problemas ¡Yo no tengo nada que hablar con este señor! ¡Y yo tampoco con esa muchacha engreída! ¡Te haces el fuerte! Bien que estabas ahí en la bodega todo triste todo el día ¡Y Teresita igualito! ¡No hace más que llorar y llorar! ¿Estabas triste por pelear conmigo? ¿Y tú? ¿Te pusiste a llorar? Desde que llegó, linda No hacemos más que discutir Y cada vez que eso pasa Mi corazón se hace bolita Pero quiero que comprendas Que no puedo permitir Que le faltes el respeto Una y otra vez Ahora es mi pareja Ya no voy a decir nada Y yo no me voy a meter en tus asuntos con Gaspar A menos que pidas mi consejo Te quiero mucho, papito Y yo a ti, bebita Pero que quede claro Que a tu chibola Yo no la paso Seré diplomática con ella Pero de ahí a que sea mi mejor amiga Eso sí no ¡Suscríbete!